Esta es una clase de inglés del programa AprendeLenguas, una iniciativa que tiene como objetivo la promoción de las lenguas extranjeras en la Universidad de Castilla-La Mancha. Está adscrito al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y cuenta con profesionales nativos en cada campus. La universidad oferta cursos de inglés desde 2003, pero últimamente se han incorporado lenguas europeas, como el francés y el alemán, y asiáticas, como el chino y el japonés. Además, este año se ha establecido una doble división por nivel, por lo que el alumno deberá superar una prueba de ecuador al terminar el primer curso para poder pasar al siguiente y obtener el título oficial del idioma. Se oferta cursos de B1 de primer año, cuyo examen final es un examen de progreso, no de certificación, y B1-2, el segundo año, en el cual sí que los alumnos pueden presentarse a un examen de certificación. La gran oferta externa en cursos de idiomas hace que programas como AprendeLenguas cuenten con un número menor de matriculados, aunque muchos de ellos siguen prefiriendo dar estas clases en su universidad. La gente necesita apuntarse a la facultad, porque al ser de la facultad te fías de que puedes obtener el B1, y no sé, las clases son superdivertidas y superamenas, y al estar aquí, en la facultad, pues te pilla muy cerca del campus, y yo qué sé, la gente que quiere ir por aquí puede ir fácilmente. AprendeLenguas cuenta con dos modalidades de cursos, una anual de 80 horas y otra intensiva de 40. Además, los horarios se ajustan a las necesidades de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta la agenda de profesores y de estudiantes. Es un hecho que se ha tenido en cuenta a la hora de confeccionar los horarios, por lo cual se ofrecen dos turnos, de mañana y de tarde. De mañana hay una única hora. La primera sesión se imparte de 8 y media a 10, para que los alumnos puedan compatibilizarlo, incluso gente que trabaja con sus demás obligaciones, y de tarde sí que hay una amplia oferta. El título que de este programa se obtiene únicamente tiene valor regional, aunque desde la Universidad de Castilla-La Mancha aseguran que, a pesar de que se trata de un proceso costoso y duradero, ya se está procesando el cambio a la validez nacional.